Festival Mano a Mano, miradas fotográficas cruzadas, Francia, México, marcan su inicio en el Palacio de Bellas Artes, con las exposiciones Robert Doineau, La Belleza de lo Cotidiano y Picasso revelado por David Douglas Duncan. El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, y la ministra de Cultura de Francia, Aurelie Filippetti, fueron los encargados de llevar a cabo su inauguración. Quiero renovarle todo nuestro aprecio por la cultura francesa, todo nuestro deseo por retomar esta dinámica, esta activa relación centenaria, repito, que se da inmediatamente después de la independencia de tal manera, que es parte de la visión del mundo, la visión francesa, y que estoy seguro que convocará a un innumerable público deseoso de ver arte, deseoso de obra de Picasso y de Trano y sobre todo deseoso de estar cerca de Francia. Este día, le doy a inscribir mi presencia, bajo el patronaje de Octavio Bass, él que decía que él escribió, toda cultura debe ser un mélange de la reunión de los chocos. Es la tutela vivienda de este espíritu universal que le propuse a esta soirée, emblemática de la proximidad, la amistad cultural en el mundo del país. La muestra de Picasso está conformada por fotografías del fotoperiodista estadounidense Douglas Duncan, con aproximadamente 280 piezas, entre fotografía y obras originales del artista como pintura, escultura, cerámica, dibujo, litografía y grabado, que permiten descubrir el proceso creativo y la vida íntima del gran artista malagueño. Mientras que la exposición, Robert Duanot, la belleza de lo cotidiano, está integrada por 79 fotografías que revelan escenas de la calle, de los suburbios y edificios de París y de su testimonio gráfico sobre la Segunda Guerra Mundial en Francia, así como retratos de celebridades. México y Francia, dos culturas fascinantes que se miran mutuamente con admiración. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes